¿Qué pasa chavalotes? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, estuve buscando un jueguito de Death Note, casualmente me encontré este, a mi me gusta mucho esa serie, entonces pues por eso quise venir a probar un juego de ellos, aquí en este juego se compite con los Shinigamis, con Ryuk y con Ren, bueno no está muy divertido ni entretenido, pero pues bueno se los muestro a ver si a ustedes les gusta. Bueno, solamente hay dos funciones, hay que ir colectando manzana y ya perdí, se controlan los dos muñequitos a la vez, solamente podemos hacer el movimiento hacia adentro y ya, entonces hay que estar pendiente de los dos y bueno como ven mi coordinación pues no es muy buena, ahí está, los dos en medio. Ah, era que dárselo, no puede ser, bueno vamos a probar otra vez más, ahí está, me está por acá, por aquí y afuera y en medio. Ah, quería hacer un movimiento rápido pero no lo pude hacer, no he podido llegar muy lejos, porque como se dan cuenta pues coordinar no es lo mío, ahí está, bueno ya avanzamos un poquito más. Agarra la manzana, no la puedo agarrar, ah, por estar viéndole a la izquierda, es un poco complicado en serio. Estar coordinando y viendo a los dos monos, ah, por querer agarrar las dos manzanas. Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos ahora. Ahí está. Ay, no puede ser. Venga, necesito llegar un poquito más lejos. Ay, no, está sinceramente complejo. Como les digo, se manejan los dos monos a la vez, entonces, pues hay que estar pendiente de los dos y bueno, a veces la coordinación falla un poco. Ay, caray, ya, esta es la última vez. Vamos a ver hasta donde puedo llegar. Vamos a seguirnos así, no importa que nos agarre la manzanita. Ahí está, a ver si pasamos. No, no importa que nos agarre la manzana. Lo que quiero es seguir avanzando para ver si hay algo. Parece que, ah, bueno, ya, hasta ahí lo voy a dejar. Se me hace un poco complejo, sinceramente, poder coordinar con los dos monos. Me imagino que un poquito más adelante se pone más entretenido, pero, pues, bueno, este ha sido el juego de Ryu contra Reign, de Death Note. Espero que les guste, se lo descarguen. Y, pues, me dejen en los comentarios es que se lo descargan a ver hasta donde llegaron ustedes. Y, pues, bueno, los veo hasta la próxima. Aquí dejo este video. Bye. 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 Bye.